Con una colorida ceremonia se llevó adelante la inauguración del circuito de evaluación de manejo vehicular ubicado en Patagliani, construido por Administración Directa de la Dirección Regional de Transportes. La ceremonia estuvo presidida por el Gobernador Regional. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que el trabajo que están haciendo tanto las autoridades para mejorar y para obtener las licencias de conducir es saludable. Y las nuevas normas que están, que se han emitido son positivos para poder obtener dichas licencias. Nunca más los problemas que son positivas. Nunca más los problemas que se han emitido son positivas. Nunca más los problemas que se han suscitado en la gerencia de transportes. En ese sentido, saludamos. En ese sentido, saludamos el trabajo que se está realizando en la dirección de transportes y comunicaciones, distinguidas autoridades. Porque para mí, la licencia de conducir debe ser equivalente a un título profesional que será en una universidad. Vale decir, un estudio de 5 años. En ese sentido, autoridades, debemos tener bastante cuidado en la emisión de las licencias o los bebés. Porque los hermanos que obtienen estos bebés llevan vidas humanas. Y eso es lo que nosotros debemos tener bastante cuidado. En ese sentido, distinguidas autoridades, nosotros como gobierno regional, nos comprometemos para poder seguir apoyando, para poder seguir implementando este centro de evaluación. Distintos funcionarios del gobierno regional se dirigen a la puerta principal para proceder con el acto de entrega del corte de cinta. El centro de evaluación de manejo en Patayán. El centro de evaluación de cosmeticización delgado regional es una obligación de cabinet para certificar con el asistente que van a utilizar las licencias de wildlife. En esta oportunidad, con el permiso de nuestro Padre Celestial y también con el permiso de estos apres tautelares y con el permiso de esta Santa Tierra Pachamama, en el día de hoy estamos inaugurando este Centro de Evaluación y de esta manera mejorar la entrega y el otorgamiento de la licencia de conducir. Queremos que este Centro de Evaluación mejore en la expedición de estos títulos que se llaman Brevets Policies de conducir. Queremos que esta mejora sirva para que en lo posterior no haya accidentes, no haya problemas que anteriormente lo hemos tenido. Ojalá este Centro de Evaluación mejore en la calle del Centro de Evaluación mejore en el centro de Evaluación mejore, que ya no haya una corrupción que tanto daño ha hecho en el sector de Evaluación mejore. y que deben mejorar la expedición de los bebés y de las licencias conocidas. A continuación, señoras y señores, el presidente regional de Judo procederá al develamiento de la placa recordatoria en compañía del director regional de Transportes y Comunicaciones. A la una, a las dos y a las tres. A la letra dice, dirección regional de Transportes y Comunicaciones. Vamos a dar lectura a la placa recordatoria, dirección regional de Transportes y Comunicaciones, circuito de manejo Patayani, doctor Juan Luque Mamani, presidente regional, ingeniero Pablo Orihuela Mamani, director regional de Transportes y Comunicaciones, ingeniero Uber Valenzuela Valencia, director de Caminos, doctor Luis Delgado Medina, director de Circulación Terrestre, ingeniero Carlos Gutiérrez Curo, inspector de obra, ingeniero Francisco Chata Quispe, residente de obra, técnico ingeniero René Castillo Araca, asistente de obra, 1, 1, julio del 2016, responsable, competitivo e inclusivo, construyendo obras para el desarrollo de la región. Felicitaciones y que sean buenas horas. 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 Bailando salla, bailando salla, amor No quiero de amor, yo no voy sin tu poder, llorando de amor No quiero de amor, yo no voy sin tu poder, llorando de amor No quiero de amor, es alguien que solo va a cambiar esta parte Bailando salla, bailando salla, amor Gracias presente de un atuendo floral característico de nuestra región y precisamente la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones a cargo de su director regional de transportes, el ingeniero Pablo Orihuel Mamani hará un reconocimiento a nuestra primera autoridad del gobierno regional de Puno con unos presentes que he preparado que a continuación lo hará No, no solo son nueve personas que no saben ni siquiera Puno Scarm spell Este pequeño presidente lo hacemos a nombre de la Dirección Registral de Transportes y Comunicaciones. Ese es el símbolo de transportes en lo cual, señor presidente, lo hago la entrega de esa maquinaria que también nos representa a la Dirección, señor presidente. Muchas gracias. Agradecer de todo corazón, señor director regional de transporte. Gracias. Señor consejero delegado, lo hago este pequeño presente a nombre de la Dirección Registral de Transportes y este es el símbolo de la Dirección de Transportes y Comunicaciones. Gracias. De la misma manera se la entrega al consultor Maximiliano Cornecofusco, consultor del gobierno regional de Puma. ¿A cuántos apuntos canteales de vago? Será entrega ante el Frente Policial Puma. A continuación será presente también al representante de la Municipalidad Provincial de Puma. Gracias.